Aquí estoy my friends, aquí estamos en For The City Network, una vez más, me refiero que aquí estamos siempre, digo aquí estamos, porque está mi público, mi pública, mi pública del público femenino, porque aquí está el lugar, el público y la pública. Mis seguidores, mis fans, mis seguidoras, un saludo a todos vosotros y todos vosotros, my friend, un saludo a todos vosotros y todos vosotros, que partidazo, me ha hecho un super partidazo, lo vas a ver en menos de 5 minutos, my friend, lo vas a ver en menos de 5 minutos, los últimos fras del partido, me han vuelto a intentar hackearla con la emisión, cada vez que me ha ganado en un partido le intento hackear la emisión y el ordenador y todo, esto me está reiniciando. Lo instalando, poniendo otra vez el streaming, montando la configuración del streaming, las ventanas, las cámaras, los juegos, todo. Así todo el día me paso. He hecho un partido de lo gano y ya llega el momento que uno de cada tres o cuatro partidos me intenta hackear y me pasa cada dos o tres días instalando otra vez, confinando otra vez. Así me paso el día, my friend, para traer la mejor competición. Y que eso no lo pare nadie, my friend, que eso no lo pare nadie. Aquí el técnico soy yo, my friend, aquí el técnico soy yo. Que ha creado estos más de 10 canales de televisión. 10 canales de televisión. Con contenido casi limitado. ¿Quién puede crear eso? Solo yo. Solo Fortes, Publishers & One, solo Carlos, del CN. No sé yo. Solo yo puedo hacerlo, my friend. Así que por eso te estoy viendo en Fortes TV cada día a lo mejor competición, porque solo yo puedo hacerlo, my friend. No hay nadie en mi altura, no hay nadie en mi nivel, no hay nadie que se parezca a mi especie. Tanto como me parezco yo. Pues más que nada porque soy la versión original. Así que haz tres imitaciones y únete a Fortes TV Network. Mira, mira, cinco victorias llevo ya. Vamos a ver las últimas rondas. Vamos a ver las últimas rondas. Vamos a ver las últimas rondas. ¡Suscríbete! 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 Ahora, ahora... Ahora viene la remontada, my friend. Fumando burritos de vainilla y fumando Monster Baby Dream, viene la remontada ahora mismo. Y dentro voy a sacar mis Puppers para disfrutar de estas rondas. ¡Suscríbete al canal! 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 en directo cada día my friend donde tú quieras verlo lo verás es for the city network my friend es for the city network es for the city network es for the city network el mejor show del multiverso my friend así es, nos celebra con un baile, ¿no? nos celebra con un baile lo que es for the city network, for the city network for the city network, for the city network for the city network my friend in the world you've got the opportunity again to see for the city network every day my friend, the best song ever made is here again today to entertain you my friend in the world and in the multiverse today you've got the opportunity again to see the best song in the world and the multiverse today así es my friend, aquí me despido, la nueva presentación y la victoria de hoy 4-1, 4-0, 4-1, 4-4, 5-4, 6-5 logro que se han puesto ellos por delante 7-6 y hemos hecho al final tres rondas seguidas de 7-6, 6-7, 7-9 impresionante, nos vemos en CSGO, Fórmula 1 en FIFA nos vemos en el año 2023 en for the city network viva my friend, viva la fiesta, viva la marihuana recreacionada con muchos hc y viva el mapping y viva la libertad pacifica my friend y todos los placeres que ofrecen el capitán valerian valian valiente y todos los placeres que ofrecen las fuentes la máxima autoridad del multiverso nos vemos en el show my friend yuhoooh 4-5 TV network 4-5 TV network 4-5 TV network 4-5 TV network my friend in the world you got to opportunity again to see 4-5 TV network every day my friend the best song never may is here again today to entertain you my friend en el mundo y en el multiverso hoy, tu ganas la oportunidad de ver el mejor show. ¡Suscríbete al canal!